¿Será pues? ¿Será? Le salieran bien bonitos los días Chelitos, Chelitos Y aquel día estaba viniendo la inmune Ella, porque mire A ver, no Mira, mira ¿Será vos con el negrote que dicen? Cállese, cállese Cállese, cama Con el negrote que te ha manejado ¿Por qué pareces indio? ¡Sinio King Kong! Hasta superaron A la maestra Carmen Ya está dicho No dio clase No, pa Entonces, Chelito ¿Qué puede decir usted a la gente Que le ayudó Para hacer esto? Que ahora pues ya se puede decir Yo creo que vamos a regresar Ya cuando esté la puerta Porque vinimos ahora Ah, una inauguración va, inauguración Ajá Una sopa Ya vamos a estar en invierno Quizás, ya va a haber un poquito más de agua No, es que esto Esto es cuestión de día, Pachelet Para que esté todo terminado, quizás Sí, no Es que aquí está, ¿dónde? Ajá Vaya, entonces Chelito, ¿qué le puede decir a esa gente Que le ayudaron a adelantar con este trabajo Que usted pensaba quizás que iba a tardarse más de un año Para terminarlo con sus ahorros? No, pues la verdad que muchas gracias Porque fue algo que yo no me lo esperaba Y este, la verdad que sí ha sido gran ayuda Porque sin ellos Ya no estuviera así Ajá Y este, aunque tal vez no se vea Pero yo sí se lo agradezco de todo el corazón Por haberme ayudado con esto Y yo se lo pongo un tipo Ah, sí, porque en vivo le decíamos Alate, Chelito Le decíamos No sé, iba No sé Sos penudo, va Es cierto, Jennifer Es penudo el hombre Sí, es penudo Sí, entonces Sí, el bicho le da pena Por algo que Sí, él es penudo Y pues por eso es que tal vez Tal vez Y confirmado por la Jenny, va Entonces Tal vez Tal vez Eso es lo que lo detenía Un poquito A A A dar A dar la gracia O mostrarse así Un poco Un poco agradecido Y la gente decía Ah, no agradece Bueno, nosotros decíamos Al Chelito Pero no, era por la misma Penura Por la misma penura Así es la forma de ser de él Ajá, exacto El penudo no lo dejaba salir A A flote, ajá Y ya no está penudo Salía O sea, los penudos Lo llevaba por delante Y eso le ganaba El valor para Para ser agradecido Yo me enrollo La pena y tuya Ah, te la enrollo Agilo Es peligroso Cuando te hace el candado Es peligroso, papá Mira, un amigo te hace el candado Sí, un amigo No, yo también Lo pongo en la puerta Ay, no Dios Vale, entonces Este Toño Ya prácticamente Faltaría ¿Qué es lo que te gustaría Ya para decir Ok, ahora sí Ya está todo Pues Ahorita Lo que voy a continuar Para echarle el decoblón Ponerle la puerta Y Pues Quiero también echarle como Una pintura Por dentro y por fuera O solo por dentro Un celeste ¿Puedes ponerle por fuera? Ok Ok Y también este Por dentro de la piedra Ya veo los niños de la Jenny Por fuera Terminar aquel Ese suelo que traen acá El mismo nivel Hacer un pasamanos así Para cerrar todo Y luego que aquí haya Y después con cerámica Queda bien chivo Sí Y la cocina De fácil Ah, la cocina de pedazos De pedazos Le quita la vista también 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 No se puede salir Y quita el río Ajá 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 Y igual Los suscriptores del canal de nano Que previamente viene siendo El mismo del 4K Y que también pues A través de eso Fue que también empezaron Ahí con la ayuda Para Chucito Y luego pues Cuando vinimos acá También quizás Parte de los mismos suscriptores Se unieron también A la causa del chelito Pues para Hasta posiblemente Pueden hacer lo mismo Son lo mismo Y al final Al final pues Se beneficia A toda la familia En general Porque ahora La casita que era de adobe La pudieron levantar un poquito Ajá Que la pudieron Ya la pudieron repellar Eh Ya se mira Bueno el techo también Que dan diferencia Como se mira hoy Y como dice el chelito Acaso ya para el futuro Pues terminar acá El cemento Luego Cerámica Si es posible Y un pasamano Quedaría Como una casa nueva Nueva Muy bonita Entonces Eh Pues gracias A los suscriptores Que hacen posible Todo este tipo de De ayudas Igual que la Carmen Que fue la casa nueva Esa es una gran bendición Si una gran bendición La noche a mañana Ajá Si Así que Gracias a esos suscriptores Que hacen posible eso Obviamente gracias a Dios También que permite este tipo De De ayuda Y que siempre están ahí Para cualquiera De los integrantes Que puedan necesitar algo Pues ahí están siempre Dicen yo colaboro Yo me uno a la causa Y ahí van Así que Eh Bueno gracias Y faltaría de ir a conocer Todavía la casa De la De la De la De la De la La de la La de la La de la La inauguración Aquí Chelito Sopa de gallina Ajá Si Cuando venga uno a crecientes Tal vez Si Para que está el río El río hasta aquí no llega Dicen O sea nunca ha llegado Se tira para otro lado Pero hasta aquí Tal vez llega hasta por aquí Pero ya para arriba No se mete No llega desde aquí No desborda Ah no Ya está alto todavía Ah pues si no llega Ah se mete para que lado Y no para acá Ajá A la chiquilín siempre le mete A la chiquilín siempre le mete Bueno entonces Chelito Este Nosotros tenemos que irnos Porque Otra misión Vamos a misión Primera misión cumplida Ajá Primera misión cumplida Ahorita ya es tarde Y tenemos que irnos A la segunda misión Yo compré algo para tomar Ajá No 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 le comí No le comí Mira ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ayúdale a repartir barro Ah Ay Ay Qué buena olla No me hubiera molestado No 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 Te 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 mira guapo ya, mira Si te pelaste chela, la verdad te pelaste Mira esta Carmen me almira Ya quiere el cuarto Ah ya yo solo Tengo que ver donde me quedo Uy 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 mas que pollito Rico Ajá que estaba viendo usted Osea antes sentaban los brazos así Y ahora Chola va, chola chola Te ha caido bien la comida hija Una tortilla Eh dale bicha Gran adelanto Ya algo, si hubiera dicho no como tortilla Seria mejor todavía No como tortilla No quiero tortilla No tiene hambre No yo sin tortilla Gracias No porque dices sin tortilla Yo igual sin tortilla No como tortilla Gracias Chelito Gracias Chelito No, no teniamos hambre No gracias Chelito Y a tu mamá también A su mami también Que me imagino que haya preparado arroz Y esta bien rico No es por nada Pero fíjate que este arroz preparado en cocina de leña Súper rico Bien diferente el sabor Riquísimo Este arroz esta bien Es que todas las comidas son así Si Mira al diablo Lo que está haciendo Tusque Casi, casi Con chilito Con jlisco Mmmmm Ya le quitaron Es para que no pares que table Me lo quitó la Andrea Venga una chile Me lo tusqueo Es rico Es rico El arrozito con bien rico y más con saborcito a quemadito de leña me tocó yo creo que nos tardamos como seis horas para llegar aquí a la casa de chile llegábamos más más rápido ya de la cama en cinco horas que aquí se hizo el arroz gracias a mi mamá gracias gracias está bueno está bueno Sinceramente así sinceramente no me esperaba esto de chile No había entendido Ahí está arriba Te está ahogando Ya me pasó, ya me conecteando agua Ya todo comieron, vos ya comiste Henry no vas a comer Ya viene almorzado ya de la sede Bueno entonces chicos ahora la otra misión Te entendieron mira Hilo Te entendió el chile Ah bueno bueno Esa es la otra misión Ah esa otra misión de allá afuera Después lo vas a ver Después lo vas a saber Es un gran asalto Asaltar el nuevo de la peña Mira la cara de Memo A ver ahí Voy a pegar No más Ah vaya Bueno Entonces chile ¿Cuánto tiempo más o menos para regresar aquí? Cuánto, cuánto Como una semana Más rápido Más que una semana Más que una semana Más que una semana Yo he visto allá por canales bastante Yo tengo 10 de la noche Mi bendición Comer Yo creo que merecemos venir más ahí dos días Si O Carmen de casualidad también vas a tener una gran comidota Pero vos tenías una gran suerte Pero vos tenías una gran suerte Fíjate Porque la primera vez invité yo Si La segunda vez invitó Omar Ahora ni te toca a vos Vamos a invitar a todos A ella por canales Mírame Pero otra cosa Porque ya las dos veces es pollo Y les he comprado ¿Vale? Pollo hemos comido Ajá eso hemos comido Y todavía me dijo No importa, no importa Y todavía me dijo No pero ella dice algo diferente Carnita asada No Todavía me dijo Elmer Todavía me dijo Elmer Muy tarde me avisaste Ese día Ah Yo Yo Pero no le voy a avisar No, para que invite a ella Si, si Como Chelito no está invitando a él Que invite también a ella Y si me dice Elmer Mira, aquí te van de esto para esto Yo le voy a decir Si ajá Si, si, si Que le cueste Mira como te queda viendo Como es mentido No importa, no importa Me da la cara que está haciendo de lástima Para que No, no le voy a decir No le voy a decir al diablo A vos te lo voy a mandar Como ahora amigo Como ve los videos pa Y ve que es una deuda mentirosa Hablo a mí me crees Ah bueno ahí tiene razón Ay menos mal No estamos en el mismo nivel Vos te acuerdas Bueno No estamos en el mismo nivel Hasta ahora que quedaste en el mismo nivel del diablo Si, pues si Gracias No, has pasado el diablo Lo voy a tener Lo voy a tener Gracias Ajá Para que me crea a mi hijo viejo Para que le crea al diablo Está jodida hija Si, está jodida Hablemosle ahorita Hablele penita Todavía falta chuparlo No, no, chelebreme Bueno, entonces vámonos pues Que ya está Gracias Nia Mari Gracias Chelito Gracias Chele Está rico el almuerzo Gracias, gracias Nos cayó como... Aníbal Dedo Gracias Gracias Apera Apera